Música Por supuesto a mis fans porque sin vuestro apoyo esto sería imposible Así que muchísimas gracias por todo, por todo vuestro amor, os quiero muchísimo También les quiero dar las gracias a TeleMundo, a los Latin American Music Awards A Sony Music, a mi manager, Fernando Giacardi A ver, ¿quién se me olvida? Siempre se me olvida alguien Y eso es todo, muchas gracias En el camino he tenido la suerte de encontrarme con mucha gente talentosa Pero sin duda, este reconocimiento especial es para un artista que posee una gran calidad humana Y además de un inmenso talento y una carrera espectacular Es un trabajador incansable y tiene la virtud de traer alegría a todo el mundo Hoy tengo el honor de presentar este reconocimiento A un hombre que admiro, no solo como artista, pero que tengo la suerte de llamar mi gran amigo Señores, señoras y señores, con ustedes Mr. 305, Mr. Worldwide People Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ocaña? Os mandamos un buen abrazo, estamos aquí en el Latin American Music Awards ¡Yup! ¡Epa! A todos mis fans, muchísimas gracias por hacerme artist del año en el Latin American Music Awards ¡Muchas, muchas gracias! ¡Thank you! ¡I love you guys!